Cadena Internacional presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ríos, tu amigo del misticismo, y ya estamos aquí en tu programa favorito, Vida y Familia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy importante para ti, que es la suerte y el destino. Y bueno, pues es una situación que siempre hemos preguntado desde que somos chicos. Es más, es parte de la vida desde que empezamos en el kinder, la primaria, la secundaria, si realmente todo lo que hacemos, todos esos estudios, todos esos amigos que conocemos, las parejas que nos toca vivir, son realmente, por obra de la suerte o por obra del destino, llegan a nuestra vida. Y ese es el punto y la pregunta fundamental para entender y comprender si realmente la suerte tú la haces o se crea o el destino ya te tiene preparado algo. Y bueno, pues para esto estamos platicando acerca de este maravilloso tema, que es la suerte y el destino. Y bueno, ¿por qué tenemos mala suerte? Siempre tenemos mala suerte por muchas circunstancias y algunas de ellas son las siguientes. Esperar a que las cosas sucedan. Normalmente hacemos que las cosas sucedan o esperamos a que el destino nos cree esas cosas. Eso es muy importante. La segunda, ¿somos pesimistas ante las situaciones que nos pone la vida? ¿Verdad? Pregúntate bien, cuando te sucede algo en el trabajo, cuando tienes una mala relación, ¿realmente qué dices? Es que esto me lo merecía, es que me equivoqué en muchas cosas y por eso me tocó esta pareja o por eso me tocó este trabajo, ¿no? Es muy importante saber si realmente tú lo creas o tú creas esas actitudes. La otra son las culpas. Siempre estamos culpando a los demás de lo que nos sucede. Ay, es que me sucedió esto por ti, me sucedió esto por las circunstancias de mi trabajo o porque no tuve papá o porque no tuve mamá o porque tengo alguna limitación física. Quiero decirles que los grandes atletas, las personas que han logrado grandes riquezas y personas de éxito, por ejemplo, empezaron sus negocios en un garage. Por ejemplo, los grandes atletas empezaron a entrenar en un parque, ¿sí? Entonces, realmente, si te das cuenta, no tienes limitaciones. Tú puedes crear que la suerte llegue a tu vida en todas las circunstancias de tu vida, pero no te has dado cuenta qué es lo que necesitas para que eso se dé. Y bueno, pues para eso se va a necesitar un esfuerzo, una constancia, ser creativos, tener apertura y sobre todo confiar en tu intuición. Muchas veces también esta parte de la intuición es algo que no usamos. Siempre estamos pensando que hay que hacer una estructura, hay que hacer un análisis, un proceso de todas las cosas y muchas personas se matan mentalmente creando estas estructuras y no les salen las cosas. ¿Por qué? Porque no comprendieron que dentro de ellos también existe la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición son todos los factores que existen dentro de ti, inclusive a nivel subconsciente, a nivel también genético, ¿verdad? Que ni siquiera te corresponden porque ya lo traías de tus padres o de tus abuelos. Y si tú empiezas a encontrar esa fuente de información, vas a crear que las cosas también cambien. Por eso las mujeres tienen desarrollada su intuición de una forma natural. Y los hombres también, pero tenemos que empezarla a trabajar. Es como en el gimnasio cuando empiezas a entrenar y poco a poco vas viendo los resultados. La intuición es de la misma forma. Tenemos que entrenarla, tenemos que confiar en ella y darle el tiempo necesario para que realmente todo lo que nos llegue intuitivamente se haga en la vida. Muchas veces también existió un libro que se llamaba El Secreto, por ahí a lo mejor lo escuchaste. Y este libro, El Secreto, nos habla de que si tú mandas esos pensamientos al universo, el universo te dará lo que tú estás pidiendo. Es más, muchas veces te decían que dentro de lo que tú estás pidiendo, tienes que, por ejemplo, ¿quieres un carro? Pues tienes que irte al carro, subirte en él. ¿Quieres una casa? Ve a ver todas las casas que te gustan. Pero te quiero decir que hay algo que no está funcionando en este libro. ¿Por qué? Porque la mente en cada uno de nosotros es distinta. Y las circunstancias y la educación y las creencias son muy importantes para que tú crees tu propio destino. Entonces, el destino es lo que te va a suceder. Eso no lo vas a evitar. Pero lo importante es cómo te va a suceder eso. O sea, cómo vas a estar en el momento que te suceda. Y por eso es muy importante empezar a crear esa suerte todos los días. Dicen que es más importante morir por un sueño que vivir con miles de situaciones que odias. Entonces, aviéntate. Da lo mejor de ti por tu sueño. Y vas a ver cómo los frutos se van a ir dando poco a poco. Pero para esto se necesita un esfuerzo muy grande. Y también darnos cuenta que nadie es perfecto. Que no va a ser el mejor o el más perfecto. Pero sí puede ser mejor que ayer. Ayer fue el mejor día. Pero hoy es mucho mejor de las circunstancias que viviste ayer. Pero en ti está poder cambiar ese chip. Poder cambiar las circunstancias de tu vida para que las cosas se empiecen a realizar. Otra de las situaciones que necesitas es liberarte de toda esa tensión que tienes. Estás tan tenso y te preocupas por una sola cosa que no puedes ver las virtudes y las posibilidades que existen en todas las demás. Esa es una situación que siempre nos sucede. Y entonces nos quedamos en esa situación, nos encerramos y no vemos todas las oportunidades que nos está dando la vida. La otra circunstancia que hay es cambiar completamente las experiencias negativas al aprendizaje real de tu vida. Cuando cambias esas circunstancias negativas y las tomas como un aprendizaje, de esta forma vas a crear unos nuevos caminos en tu vida para poder ser mejor y sobre todo ser feliz. Entonces, la suerte siempre va a estar en las personas más felices, en las personas que disfrutan, en las personas que sonríen, en las personas que viven intensamente cada una de las oportunidades. Y ve la gente que tiene mala suerte, siempre van a estar negativas, enojadas, van a estar en una situación pesimista y no van a estar contentas con ellas mismas en ninguna situación de su vida. Por eso es muy importante que tú empieces a desarrollar este tipo de caminos y circunstancias en tu mente. Tú creas tu propio destino y tú creas tu propio principio de realidad. Yo soy Gerardo Ríos, tu amigo del misticismo. Estamos aquí en Vida y Familia. Y bueno, pues vámonos y la próxima semana nos vemos aquí en este programa. Luz y amor del universo para ti. Luz y amor del universo para ti.